José Ortega Cano, ingresado de urgencia tras una aparatosa caída en las escaleras del Metro de Madrid. El torero se encuentra en el Hospital Infanta Sofía donde le continúan haciendo pruebas para descartar una operación. José Ortega Cano, 70 años, ha protagonizado estos últimos días titulares en el Mundo del Corazón por el último homenaje realizado a Rocío Jurado en el que hubiese sido su cumpleaños. Pero este martes, 1 de octubre, ha vuelto a acaparar la atención por un trágico suceso que ha vivido en Madrid. El extorero ha tenido que ser ingresado de manera urgente en el Hospital Infanta Sofía tras sufrir una aparatosa caída por las escaleras del Metro de Madrid. Tras esto, ha sido trasladado al centro médico donde continúan realizándole pruebas. Según fuentes a las que ha tenido acceso el programa Ni Que Fuéramos, el diestro se ha dejado ver por los alrededores del hospital situado en el norte de Madrid junto a su hija. Gloria Camila, 28, llevando un collarín. Hasta ahí ha sido trasladado en ambulancia después de sufrir el aparatoso accidente, donde ha caído de espalda, en una de las estaciones de Metro de la capital española. Está muy dolorido. Se ha roto el húmero, pero le están haciendo una radiografía para tenerlo claro. Se ve fractura, pero no se tiene claro. Ha cogido el Metro como una gracia, iba subiendo la escalera y a un chico se le ha enredado la sudadera. Iba con Marina, la que le ayuda en casa. Ahora está con calmantes, ha explicado su hermana, Mari Carmenen y ahora son solas. Recomendado por Al parecer, se han detenido las escaleras mecánicas y, tal y como ha explicado la periodista Beatriz Cortázar, se le ha caído mucha gente encima. A la espera de conocer los resultados de las pruebas realizadas en las últimas horas, el mayor temor de la familia es que tenga que pasar por quirófano. Sus seres queridos ya se están acercando a Madrid, y al Hospital Infanta Sofía para estar junto al diestro en un momento complicado. Y darle el máximo apoyo posible después de este incidente en el que se ha visto implicado de manera involuntaria. Su hermana también ha asegurado en tardear que han sido muchas las personas que se han caído sobre él tras la paralización de las escaleras. No se le ha querido mover hasta que llegara la ambulancia, porque pensaban que el golpe había sido mucho más grande, ha explicado. Por el momento, todavía se desconoce si tendrá que quedarse ingresado. Estaba con muchos dolores, pero tampoco se queja tanto, ha asegurado en directo. La última aparición pública de José Ortega Cano fue este mismo lunes, 30 de septiembre, cuando acudió a un evento organizado por el Dr. Manuel Peña que presentaba un libro sobre la longevidad. Aquí se mostraba cercano y analizaba con los medios de comunicación allí presentes cómo se encontraba, estoy muy feliz y muy contento. Hago mucho deporte, estoy muy en forma. En la mejor edad.